Uff, ellos la verdad hacen un juego muy intenso, muy fuerte y nosotros no nos asustamos con eso. A veces se puede ganar con fútbol y a veces se puede ganar así, luchando, esforzándonos y nada, el punto es importante. El torneo creo que ha estado castigando mucho, semanas cortas muy seguidas, viajes bastante largos en nuestro torneo. ¿Cómo se puede ir trabajando eso? Porque se viene ya la segunda vuelta y creo que los equipos empiezan a preocuparse ahí por los puntos. Hay muchas lesiones, la verdad nosotros como jugadores no entendemos, pero nosotros no ponemos el calendario, no hacemos las reglas del juego. Son tres semanas, 20 días, casi ocho partidos, es mucho, pero hay que darle, hay que descansar, hay que recuperarnos y entregarlo todo en la cancha siempre.